¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royal y teníamos anime polleces que hacer de Futaba, de liberar a Futaba de su inquietud. A ver, liberarla de su inquietud obligándola a ir a la playa no me parece la mejor de las ideas, pero vamos, que vamos a ver si alguien nos habla por el móvil pero había enlaces sociales que hacer, porque por la noche sí que podemos hacer enlaces sociales y podemos ir con la pitonisa, podemos ir con la tienda de armas y podemos ir con Sojiro y el de la tienda de armas y pitonisa y la reportera pero no sube y no nos dejamos nada pendiente verdad no tengo nada que hacer esta noche importante no tal vez puede solamente vamos a estresar a Futaba muchísimo lo demás estaba hecho, ¿no? Eh... ¿Con quién quedamos? Sojiro la mayoría, por ahí antes habían dicho Sojiro, pues Sojiro está cerca, es bueno, no hay que desplazarse mucho. Uh, hablan de nosotros en la tele, que raro. El grupo es activista Medjet, dejado sus intenciones de atacar, pero de momento los amenazas se han quedado en nada, mientras las redes bullen de entusiasmo clamando la victoria a los ladrones fantasma. ¿Y ahora qué pasada hemos ganado? ¿No será porque hayamos hecho nosotros mucho de por sí? ¿Tienes tiempo hoy, no? Ayúdame en la cafetería. Siento que el vínculo se fortalecerá, pues tal como ha dicho las cosas, me hubieras engañado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ayudar al jefe? Sí, ¿por qué no? ¿En qué habíamos quedado con tu enlace social? Claro, los clientes habituales están al caer. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Nunca se siente solo, Sojiro? Llevo tanto tiempo soltero, ¿acaso no piensa casarse? Es una relación, solo quiero un estímulo picante, seguido por un confort placentero y relajante. Y puedo conseguir ambas cosas con mi curry y mi café, con eso me basta. Siempre escribo ese tipo de preguntas, es muy listo. Por cierto, ¿qué piensas tú de que Sojiro lleve un estilo de vida soltero? En Japón tiene que estar mal visto de cojones, pero me importa poco, señora metas en su vida, lo admiro, no me extraña, sobre gustos no hay nada escrito. Nada, hay que hacer familia, siempre. Si no, nada, hay que seguir las normas estipuladas sociales. Eh, cada loco con su tema. Tú cómete el curry. Es una forma muy sutil de demostrar tu desacuerdo. ¿Desacuerdo, no? O sea... Me la sopla bastante. O sea, tampoco te vamos a poder criticar mucho de cómo vas a criar a tu hija, bueno, hijastra, adoptada, lo que sea, a Futaba. Si te la vamos a liar parda, la vamos a sacar a la playa, no sé si te hemos dicho nada al respecto, pero que sí, que de qué estamos hablando. Lo único que me importa en esta vida es que mis clientes queden satisfechos. Nada me hace más feliz que ver a la gente relajarse aquí, vuelva cuando quiera, ¿vale? Hoy estaba bastante agresiva, ¿no? Menos mal que no ha seguido insistiendo, te estaba tirando los trastos. Supongo que en este sector hay que mantener la distancia justa, ni mucho ni poco. Bien, B. No sabe cuándo rendirse, ¿eh? Pensaba que iba a ser SAE, no sé, hace mucho que nos hace spoilers. ¿Nos ha hecho el siguiente spoiler ya? No me acuerdo si me ha hecho ya el siguiente spoiler o no. Creo que sí. ¿Nos ha hecho spoilers ya? Ya hizo el spoiler. Tío de las gafas. Sí, ¿no? Vale. Bueno, es que acabo de descubrir algo muy interesante. Futaba ha estado aislada del instituto y de la sociedad todo este tiempo. No, qué mal padre, no te preocupes que la vamos a llevar a la playa. Ah, sí, ¿y usted qué ha hecho para cuidar de ella? Sé muy bien lo que he hecho, ya va siendo hora de que pague. No diga tonterías, Futaba lo pasó fatal cuando vivió con usted. Además, ya le di la mayoría de la herencia a cambio de la custodia, ¿qué más quiere? Podríamos descubrirlo en un juicio. Me pregunto quién ganará, ¿un simple tutor legal o un familiar? Usted. Y ni hablemos del creo que tiene aquí. Lo sé todo sobre él, incluyendo sus antecedentes. Eso nos deja con un padre que no la deje ir al instituto y un delincuente bajo su techo. No parece ser el mejor entorno para Futaba. No, no te preocupes, podría ser peor. O sea, vamos a intentar que sea peor. Te equivocas, lo siento, cállate la boca. El enlace social no podía continuar hasta que no, me parece que no hacíamos lo de Futaba. Por eso nunca quería Sojiro quedar. Creo, porque esto a lo mejor solamente puede ocurrir cuando ya está Futaba despierta posiblemente. Eh, a callar. De hecho, con problema, niña, te denunciaré por intimidación. Oye, no te metas en esto, vete arriba, ¿vale? Sí, mira, lo tenía que estar Futaba disponible. ¿Estáis en medio, como siempre? ¡Soyiro, me muero de hambre! Futaba, ¿cuánto tiempo? Yo, yo, yo... Mira qué bien reacciona estar con otra gente. Llevémosla a la playa. Futaba. Futaba. Vea a lo que me refiero, está hecho un desastre. Esta no es una situación muy saludable. Se ha puesto así porque le ha visto aquí. No me haga repetirlo, no puede ganarme en un juicio. Así que lo mejor será que me dé el dinero. Bueno, espero que tome la decisión correcta. Hasta la próxima. Futaba, mira a ver si tiene un marcapasos y si lo puede hackear o algo. Futaba, deberías irte a casa. Yo te llevo. Soyiro. Futaba está bien, estaba agotada después de tanto drama. Se durmió en cuanto llegamos a casa. Es su solución para todo. No puede ser que siga teniendo sueño. Es imposible. Ese hombre es el tío de Futaba. Tras la muerte de Wakaba, Futaba pasó por casa de todos sus familiares. Él fue el último. La rataba como basura, no le daba de comer y la obligaba a dormir en el suelo como un animal. A lo mejor por eso, ahora que duerme en una cama, está intentando aprovechar todas las posibilidades. No dejaba ni que se bañara. Eh... Eso tampoco es para tanto. Bañarse está sobrevalorado. ¿Quién necesita bañarse? Cuando me enteré, supe que tenía que intervenir. No podía aguantar la situación en la que estaba Futaba, así que decidí acogerla. Incluso entonces se quejaba de todos sus puneteros gastos. Le di algo de dinero pensando que sería el fin del problema, pero ahora quiere más. Ni siquiera sé cómo ha conseguido encontrarme. Puede que pagarle fuera un error. Salvar a Futaba no fue un error. Corta tus lazos con él. ¿Quieres que le saquemos el corazón y se lo enseñemos delante de la cara a ver qué opina? Salvar a Futaba no fue un error. Ahora no estás en medio. Puntos gratis, caos. Todos los que no me has dado en todos estos meses. Eh, gracias. Nunca imaginé que tú serías quien me acabaría consolando. Ahora, no pienso barrer el suelo más. No sé si te lo había dicho. En cualquier caso, es mi culpa. Que Futaba nunca salía de su habitación. ¿No? No sabía cómo ayudarla. Yo solo preparaba curry y lo dejaba en su puerta y me iba. Aún estaría esperando a que saliera, de no ser por ti. Eh, pero nosotros hicimos magia, o sea que tampoco... Así que si me preguntara si merezco ser el tutor de Futaba, mi respuesta sería que no. Dicen que la sangre tira, ¿no? ¿Qué será lo mejor para ella? Sorry. Mírame, abriéndole mi corazón a un crío como tú. No sé, es raro. Por algún motivo me nace contarte estas cosas. Es como si pudieras ver mi corazón. Ah, supongo que sí tienes algo especial. Estamos ya cansados de ver corazones. Vistos uno, vistos dos también. Siento que mi vínculo con Solleros está fortaleciendo. Eh, nivel seis. Uh, mejores cafés. Mejor café que restaura más peces. Así que eso es bueno. Oh, el reloj. ¿La primera vez que suena? Ya es bastante tarde. Debería irme a casa. Sigo preocupado por Futaba. No te acuestes muy tarde, ¿vale? Ay, gracias. Ah, gentileza. Ok, guay. Si me haces que suba y ya no necesito de verdad fregar el suelo nunca más, mejor. Por ahora no. Pero la planta se encargará del resto. Y puede que algún batido. Por cierto, hoy es martes, ¿no? Vale, no hay prisa. Para batidos y cosas. Oye. ¿Quieres más puntos? Futaba duerme como un tronco. No pretendía meterte en este embrollo. ¿Está bien? Intenta relajarte. ¿Se puede ayudar de alguna forma? ¿O se puede estropearlo? ¿Qué opina del sol y la arena? Eh... La hijastra tuya esta que no sale de casa nunca. ¿Puedo ayudarla de alguna forma? Guiño, guiño. No, no hace falta que hagas nada. Con haber preguntado es suficiente. Pero macho, no sé qué pasa cuando hablo contigo. No puedo adorajar sobre cosas de las que no tenía pensado de hablar. La edad no perdona, eh. En fin, no te preocupes por este tío. Haré algo con él. Tú sigue cuidando de Futaba. Parece que os lleváis bien, así que... Nada, solo quería decirte eso. Cierra antes de acostarte. Adiós. Aunque ahora que está Futaba... Se abre un mundo de posibilidades interesantes, joder. Puto sol. Ahora sí, ahora vamos a entrenar a nuestra Futaba. ¿Con quién toca hoy? No hay clientes. No hay clientes. ¡Yo! ¡Estamos aquí! ¡Ah! Sí, no sé yo si es buena idea esto. No tendríamos que coger a uno más... A lo mejor esta pareja es demasiado igual, ¿sabes? No habría que coger a alguien más discreto, más centrado y a otro más estrafalario. Que no a dos estrafalarios... Claro, que qué opciones tenemos. Yusuke. Yusuke. No mejora la situación. Porque Makoto ya estuvo, ¿no? Sí. Sí. Y comer snacks es la mejor parte de eso. Estás vas a quedar gorda, ¿sabes? ¡Cállate! Hey, ¿dónde es Futaba? Sí. Te has hecho bien en venir aquí. ¡Ah! ¡Me asustó! ¿Yusuke Futaba? Sí. Bienvenido. ¿Por qué estás usando eso? ¿En serio? ¡Bienvenido! No estoy seguro de que lo entiendo, pero... ¡Vamos a hacer esto! Parece que hoy va a ser otro día de ruido. ¡En serio! ¡Era increíble! ¡Tienes chicas alrededor de mí! Espera... No crees una palabra que estoy diciendo, ¿no? Es tú que estamos hablando aquí. No hay manera de ser una magna. ¿Qué fue eso? Entendido. Como miembro del sexo oprimido, no entiendo de ti, ¿Ryuji? Además, los chicos populares no van a hablar de ese paso a otras personas. Me pregunto si debería hacerlo mientras aún no estoy joven. Pero... Las rojas muestras muestras, ¿no? ¡Hey! ¿Estás escuchando? No hay problema en hablar de las rojas en este momento. ¡Nos de nosotros tenemos otros significativos! Sí, no estoy casada de pronto. ¿Puedes, por favor, hablar de algo más? ¿Sabes? Futaba está bien teniendo conversaciones. Sí. No tiene ningún problema hablando de su mente. Parece totalmente normal para mí. No sé qué es normal, pero si esto es todo, estoy feliz. ¿Quieres que forcemos a ver cómo de normal pueden ser las cosas? ¡Playa! ¡Playa! ¿Qué tal si nos ayudemos a hacerla a ayudar en el café? ¡Eso es perfecto! ¡Será buena práctica tenerla frente a los amigos! ¡Ni! 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 ¡No! 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 Tampoco te fuerces! Sí, no deberíamos forzar mucho la situación, poco a poco. Pero tenemos una semana para solucionar. ¿Cuándo murió la madre? Hace tres años, tres años de trauma. Así que venga, rapidito, que tenemos prisa, que nos quitan el sitio en la playa. Yo también estaré. Ha, acostúmbrate a que tampoco te dejen decidir nada, chúpate esa. Si está decidido Ryuji, deja de decidir por todos. Especialmente por mí. ¿Los ladrones fantasmas han provocado escándalos? No, creo que no enviaron avisos. Ya sabes, lo de despertar corazones desde las sombras. ¿Es cosa mía o hay más publicaciones de gente fuera de Japón últimamente? Puede que yo también hago una solicitud. Oh, un momento, por las noches solemos tener libertad, pero... No estoy tan seguro. Nuestra populace está por las nubes, tenéis que escuchar esto. Como son eventos, no sé qué libertad voy a tener estas noches. Esa chica... Esa chica tan guapa quiere seguir con un ladrón fantasma. Pero contigo no, eh. No me sorprende, como miembro del sexo opuesto no siento ninguna atracción por ti, Ryuji. ¿Estás segura que perteneces a la misma especie siquiera? No conozco a nadie que pueda dormir 20 días seguidos. No hace falta lo que digas también por escrito, ¿qué? No hace falta que lo digas también por escrito. ¿Qué no dices a mí se está haciendo hoy? ¿Charla de chicas en el Leblanc? Bueno, más bien charla y comida. Así que ha conseguido su objetivo del día. Lo siguiente es platicar delante de otra gente. ¿Qué? No pasa nada, Anime R estará contigo en todo momento. Ya lo han decidido por mí, no pasa nada. Queremos facilitarle las cosas, así que... Tu primera prueba será ayudar en el Leblanc, pero... ¿Cómo has decidido tú eso si ya es lo que...? Solo Anime R te acompañará mañana, buena suerte. Bueno, y Sojiro. Eh... Ya entendemos. Yo me encargo. Estoy preocupado. Demónito. Ah... Sé, sé, yo, sé... Vale, sé de fiar. Sí. ¿Más para que te esfuerces mañana, anime R? Se ha cortado el micro un segundo. A ver, estoy casi seguro que es de la conexión de los cables, pero no sé si tiene una solución sencilla, así que... Hacer como que he dicho algo inteligente. No engañamos a nadie, pero vamos, que intentarlo. Poco a poco se está abriendo. Puede que ya estamos casi listos para la playa. Oye, planta... Eh, nada. Sí que tengo la noche libre, entonces, guay. Hoy trabajo... No, quería leer esto, luego te digo... Uh, o ajedrez espacial. Tenemos a Kawakami. Tenemos ajedrez espacial que ya hemos visto que lo teníamos... Mando. Ambas suben de nivel, lo cual es bueno. Y no hay nadie más por aquí, pero creo que tengo que ir a mirar a mi persona. No vaya a ser que no esté drogándose, y todo el mundo hay que drogarse. Voy a mirar... ¿Por qué voy a dar sitio más caro para mirar las cosas? Un momento. La verdad es que aquí hay demasiadas opciones. Ah... Habitación terciopelo. Ajedrez espacial? Kawakami? Lotería. No recuerdo qué día... Ah, las chiquillas quieren quedar. No recuerdo qué día es la lotería. Pero lo primero, las drogas. Siempre las drogas. La lotería creo que no tocaba todavía, pero no recuerdo el día, la verdad. Eh, perdón. Objeto. Puedo darte droga. ¿Qué quieres? ¿Agilidad para atacar ligeramente antes o suerte? En todo caso, si te de agilidad, te de agilidad de dos. Agilidad de dos. Pero puede que compre nuevas drogas. Aún hay mucho que subir. Necesito comprar más magia. Ajedrez... Kawakami... ¿Qué preferís? Voy a golizmear, a ver... Si está la lotería, pero creo que todavía no tocaba. Político, a ver si terminamos el enlace. Tú también. Veintinueve. Pues nada. Ajedrez, Kawakami, Kawakami... Mientras voy a rascar cosas de rascar. Nada. Nada. ¡Nada! ¡Bien! Más Kawakami. Pues Kawakami. Tenía que haber ido al Leblanc en directo. Miraré si hay algo aquí. ¿Tienes algo? ¿Nuevo? ¿No? Vale. Por lo menos conseguí el otro día más de 100.000 yenes de nuevo. Eso no está mal. Eso, Jiro. Vete un momento. No mires. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Blobeki! Hace un calor asfixiante, pero deja que me ocupe de... ¡Ah, eres tú! ¡Pero qué calor! En tu casa no hay aire acondicionado, ¿verdad? Ya me las apañaré si solitas mis servicios. Tengo algo especial en el menú solo para mi amo. Y solo cuesta 5.000 yenes. Es que esto cuesta dinero. La de la Jerez Espacial no me cobra. ¡Ea! Quiero seguir teniendo más de 100.000. Es un número bonito. Gracias por solitar siempre mis servicios y luego tendré que sacar personas para fusionar y eso. Espérame, llegaré en nada. Sí, eso es todo mentira y lo sabes. Oye, ¿te acuerdas de la historia que te conté el otro día? ¡Para nada! Pues es mi secreto, no he puesto el chat. Bueno, da igual. Aquí no deberíis tapar nada. Me siento algo mejor desde entonces. Nunca he podido contárselo a nadie, así que es que no me acuerdo de tu cosa de... Creo que debería hacerte las tareas del hogar hoy para agradecértelo. ¡Dios mío! ¿Vas a hacer lo que te he pagado por hacer? No vas a hacer lo que... No siento, tengo que descansar un poco. Acabas de llegar. ¿Quieres descansar un poco? Devuélveme el dinero. Pero... Y ya que está, si le puedes pedir a la pitonisa que me lo devuelva también. Porque esos cien mil yenes me hacen falta para cosas. Estafadora, dame los cuartos. Eres una abusón, amo. Te recuerdo que tienes que pagarme por adelantado y que no hay reembolsos. Ya, pues... Sí, sí. Estoy para el arrastre. No puedo dejar de toser. Estás bien. ¿Has ido al médico? Conozco a una que da drogas, pero no sé si de verdad... Deberías irte a casa. No sé si de verdad... Cura a la gente. ¿Has ido al médico? Me gustaría, pero... No tengo dinero para pagarme una revisión médica. En Japón también cobran... Aparte de... Ah, era broma. Solo quería hacerlo el vago un rato. Ya no tengo secretos para ti, así que ya puedo ser sincera. Ahora que lo pienso me alegro que fueras tú el que descubriera que soy sirvienta. ¿Estarás bien en una habitación con tanto polvo? No lo sé. Haz algo al respecto. ¿Has estado comiendo bien? Tienes que comer verdura fresca y no tantas cosas preparadas. Las vitaminas son importantes. Vas a acabar como yo si no te cuidas bien. Creo que debería dormir más. Me duele todo. Los tutores de Takase dijeron que necesitaban... Ah, sí. Me contó ya lo de los padres del chiquillo ese y la historia está tan absurda de... Oh, no. Mi chiquillo ha tenido un accidente. Tú tienes la culpa. Págame. Los tutores de Takase dijeron que necesitaban dinero, así que... Se logró que mi jefe me diera más turnos. Tuve que suplicárselo, pero... ¿Estás bien? No te esfuerces. ¿Qué más da que pidas más turnos si luego no te llamaba nadie después de la primera vez que no me extraña? También, sabes. No te esfuerces. No te esfuerces. No le demos ideas. No, no es nada. No te preocupes. Me siento mejor ahora que tengo a alguien que sabe por lo que estoy pasando. Me refiero a ti. Sentido de la confianza que Wakami tiene en mí es más fuerte. Dame alguna ventaja. No recuerdo que me hayas dado ninguna ventaja últimamente, menos mal. Tareas de lograr avanzadas. Kawakami puede preparar curry... O preparar o fabricar herramientas de infiltración. Tengo ganzúas a cholón. De todas formas, creo que me hace falta más destreza, así que... Debería fabricar ganzúas yo alguna vez. No va a hacer falta. Pero curry está bien. Uy, se ha acabado el tiempo. Acabas de llegar. Tengo que ir a mi otro trabajo, así que me marcho. ¿Qué otro trabajo tienes aparte de este? Gracias por solicitar nuestros servicios. Pues vale la pena ir al médico porque me mandaron una cosa para la tos. Ah, ¿sí que has ido al médico? Oye, vente a ir a limpiar la habitación de vez en cuando, aunque yo no esté, si tú no lo haces tampoco. Si pasas por alto cosas así, es más fácil que te pongas malo. Estale bien. No, no tengo ganas. Aparte, está la ventana abierta de par en par. No lo has visto. Es verano y hace un calor que flipas. Pero ¿cómo te sientes? Ahora, abrir la ventana creo que no va a hacer demasiado. O sea, si entra aire caliente, pero vamos. Eh, pero ¿cómo estás? Puntos. ¿Quién yo? A ver, estoy cansada. Pero es lo normal. Un momento, supongo que tenemos que hablar de ti. ¿De mí? ¿Por qué? No cambies de tema. Bueno, si te pones maldito, ya te cuidaré. Acuérdate de llamarme. Por fin me fibra... Por fin me libro de la tos y a la mentranja que casi escalofríos. Pero se inventaron las bebidas energéticas. Me tomo una y estoy como nueva. Vale, hasta otra. Maravilloso, pasemos a alguna otra anime pollez de por la mañana. Oye, es cuando viene Futaba a intentar ayudar en la cafetería, ¿no? Va a ser un día estresante. Pensaba que habías dicho desastre, pero puede que también. ¿Quieres dejar a Futaba a ayudar a este shah? Eh, ¿sí? Pero nunca he tenido que hacer algo así antes. ¿Era va a estar bien? No limpio platos nunca. La experiencia es importante. Yo la ayudaré. Fue ella la que quiso. Igual que queremos nosotros hacer cosas con los ladrones fantasma de vez en cuando, vamos. La misma forma. O sea, es... El mismo uso del verbo querer, que significa que nos han obligado porque no podemos tomar decisiones. Esto no es lo mismo que cuidar de una chica, ¿sabes? No te preocupes. Hice graduado de la escuela medio el año pasado. Seré bien si pienso que esto es mi primer trabajo de la escuela de la primera. Bueno... En ese caso... ¿Cómo vas a limpiar las pastillas? Justo, no te empujas demasiado, ¿ok? Hey, ¿estás bien? El usual boss, extra fuerte. Estúpido cliente pedante. Tenía que salir primero. ¿Estás bien? No te asustes. Tranquila. Aparte, al tío este le puedes escupir en el café, que no pasa nada. No hace que lo quiera extra fuerte. No te asustes. No te asustes. No puede hacerte daño, es solamente un cliente pedante. No te asustes. No te asustes. Es muy lento, siempre. ¿Qué chica de la señora de la bonita es esta, boss? Es que te mató. Adelante vas a ir por los más viejos, ¿verdad? Es solo natural que querías a alguien más joven a veces. Es como el café de caja de guatemala. Es una dulce de dulce asísima, que es a los gritos de agua fresa. Perdón, estamos serviendo una mezcla hoy. Hey, salta de eso. Hace y traiga el café antes de que se siente. Yo, aquí está tu café. ¿Cuándo en el mundo se... Hey, Futaba, ¿verdad? ¿No te dije que no aparezca en frente a la gente con esa mierda en la cara? Y... Y seas más poliante cuando te traes algo a un cliente. Hey, aquí está tu café. ¿Pero? Gracias. ¿Viste? ¡Hace el trabajo correcto! ¿Podemos esconderle la cosa esa o quemarla? Lo has hecho genial. Quítate eso. No has dado una. Aparte, ya no tiene gracia la cosa esa. Pero es más inquietante que graciosa, de todas formas, para empezar, pero... La coña ya se repite. Quítate eso. ¿Te ha impresionado como para dejarla ir a la playa llena de gente? Porque... ¿Para traer café a más clientes? ¿Máscara primero? ¿Puedo pensarlo? Supongo que la máscara esa sea alguna cosa japonesa, así. No tengo ni idea, la verdad. ¿Alguien de aquí ha hablado sobre nuestras identidades reales? ¿Ryuji? ¿Hacer eso sería de gilipollas? ¿Ryuji? ¿Por qué lo preguntas? Me ha parecido oír a alguien decir que nos conoce. ¿Misima? Ya estamos con rumores falsos. Ah, al menos somos famosos y la gente rumorea sobre nosotros. Igual hasta salimos en las noticias en internet o por la tele. Sí, sí apuntamos, sí, sí apuntamos más alto. Sí, sí, nos pillan. Ahí saldremos en todas las noticias. De todas formas, digamos que ha sido Misima y ya está. Sí, nos pillan. Bueno, sí. Por cierto, ¿qué tal ha ido hoy? Lo de la máscara, como siempre. He estado sirviéndoles los caf... Perdón. He estado sirviéndoles café a los clientes. Clientes. Un cliente. Y con la máscara. Lo ha hecho bien, pero llevaba una máscara, aunque a estas alturas ya se lo imaginarán todos. Lo ha hecho bien, pero no como para ir a la playa de bien. Me da máscara. Así que se ha presentado ante los clientes con esa cosa puesta. Bueno, más te van a acostumbrarte rápido. No puedes ser un ladrón fantasma si te asusta a la gente. ¿Por qué? Hale todo lo posible. Futaba ha estado trabajando duro. Y luego está Ryuji, que parece que no tenía ninguna preocupación. En algún momento se va a meter en algún lío como siga así. Como que en algún momento, ¿no? ¿No se ha metido ya en alguno? Toda la historia de... Que Makoto nos descubriera, culpa de Ryuji, básicamente. Cada vez... La veo con un poco más de confianza. Planta, ¿tú qué opinas al respecto? Voy a dar un discurso. ¿Jueves? ¿Por qué los jueves son los nuevos domingos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Han cambiado la estructura de las semanas y no me han contado nadie nada? No comprendo estos jueves domingos que hay últimamente. Pero creo que es el último enlace de verdad del tío este, ¿no? La peitonisa quiere quedar. La reportera quiere quedar, pero no subir. Y... Sojiro quiere quedar. Y Yoshida también. El político quiere terminar en un jueves domingo. El típico jueves domingo. Que no es la primera vez. ¿Se dieron cuenta en el juego que todos los domingos estaban pillados? Y lo han cambiado de día? ¿Hacemos político? Político. No soy giro. Pero bueno. Terminemos. Y ahora sí ya no pienso sujetar carteles más, que lo sepas. Ahora, si me das comisión... Ya hablamos. Estoy a punto de dar un discurso, pero... ¿Crees que podrías rescatarme un cartel? ¿Qué te parece? Es de que yo sí está... Bla, 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 bla. Muchas gracias por ayudarme tanto. Te estaré esperando delante de la estación de Sibuya. Hola. Pobreza, trabajadores pobres, el mercado laboral está peor que nunca. Esto da igual cuando lo digas, que va a ser verdad también. Siempre. La depresión, el suicidio... Eso en Japón. Está en alza, eso siempre también. Y los trabajadores más jóvenes se encuentran asfixiados. El mal que impregna el mundo corporativo se ha filtrado en la sociedad. Me parece bastante calor, si no hace falta que lo digas. ¿A que sí, polleces? Estoy sudando la gota, gorda. Bebe mucha agua y mantente hidratado, no querrás que te dé una insolación. Ahora es que lo pienso, no te he contado lo que quiero hacer. Estoy empezando a descubrir lo que pasa entre bambalinas y me gustaría compartirlo contigo. ¡Uh! ¿Dónde está el saco del dinero? ¿Estás dispuesto a escucharme? Sí, y además a cambiar de persona ya en el futuro. Bueno, ¿vas a ayudar a Yoshida? ¿Por qué no? Gracias, hablaremos del discurso. Hablaremos... Estaba todo junto, hablaremos después, creo que ha dicho. Antes, hablaremos antes. Hablaremos antes del discurso. Tiene voz porque es el último enlace, así que lo voy a poner automático. ¡Pura moto! Ah, claro, el viejo. Estaba claro. Es una lástima. Hubiera sido más interesante... ...que Yoshida de verdad hubiera robado los cuartos. Y a lo mejor estuviera tratando de enmendar su error. O intentar redimirse. Pero no. Todos los enlaces sociales que tenemos que tener tienen que ser buena gente en el fondo. Sería un poquito más interesante si de verdad hubiera algún juicio, algún... Ya digo, un poco un área un poco más gris. Que no todo sea blanco o negro. Igual que con la doctora. No, maté a la chiquilla. No, pero claro, es el otro el que mató realmente a... No sé. El del... El de la medicina esta rara. No sé, alguno o un enlace o dos que sean un poco así. Estaría mejor. Posiblemente. Pero bueno. No, no, me refiero en este juego. En otros juegos... No tan... A lo mejor no era todo tan blanco y negro. No lo sé. Pero bueno. En este definitivamente, en el 5 quiero decir, sí que es. Así me parece. Pero bueno. El Cura Moto era el malo todo este tiempo. Maravilloso. Ahora ya sí. Automático. Automoto probablemente será forzado a retirar de la vida política. La policía no puede hacer nada porque fue hace 20 años. Pero él tiene una obligación moral. Yo escucho que su hijo, Benzo, se designa de la parte también. Bueno. Bueno. Puede ser debido a la influencia de Matsushita, o quizás es solo la forma de atonar. Ahora es todo para mí y mis habilidades. ¿Cuándo va a empezar tu speech, Taranisuke? ¡Nos podemos esperar! Pensar que la gente estaría emocionada para escuchar a mí hablar. El artículo mencionó que no quería que el real culprito sea nombrado, incluso que sabía quién era. Aparentemente, la gente admiro a mí por haber aceptado una falsa carga por 20 años. No intenté que esto suceda. Ahora sí que te vendría bien el modo de la inútil Tora. Pero vamos, corruptora molaba más. Ahora la gente te conoce de verdad, vas a ser muy popular, o no bajes la guardia. De todas formas, las opiniones cambian de un día para otro aquí, o sea que... Excepto nosotros, la opinión de los razones fantasmas sube siempre muy poco a poco. Por mucho que hagamos. En el foro de fans, lo cual tiene cojones. Pero ahora la gente te conoce de verdad. Aprecio que alguien como tú, que ha estado mirando a mí tan cerca, me diría tal cosa. He struggled por los últimos 20 años. Pero puedo ponerlo todo detrás de mí después de la elección. Oh, mira el tiempo. Debería empezar. Hoy será el último día en que requerirme ayuda. De un fijo de fantasma. La forma en la que sujetabas el cartel me dio a la pista. No hemos dicho prácticamente nada y no hemos hecho nada. Yo no he dicho nada, pero tú tampoco me has explicado una mierda, vamos. Ahora eres un experto en dar discursos. Te das cuenta de que no... Creo que no sabe hablar el protagonista. Y en el tiempo, tú me hiciste una persona que compartió mi creación. Gracias a ti, me pudiera alcanzar la crisis en las últimas semanas. Siento un fuerte vínculo con Yosida. Uy, que fusión me dan. Dame al cocheto. Discurso carismático, te permite establecer relaciones con sobras de mayor nivel. ¿Puedo capturar sombras de más nivel que yo? No creo que mucho más nivel que yo, pero eso es muy bueno. Bastante. Si puedo capturar las sombras rojas de los palacios, guay. ¿Ya no hay limitación de nivel? No creo. Simplemente sea unos cuantos niveles por encima mío. No creo que pueda capturar a cualquier cualquier sombra, porque eso de cualquier nivel, ¿seguro? Eso está bastante cheto, sobre todo si no farmeas mucho. Porque así puedes capturar sombras chetas dando igual todo. Guay. Es buena cosa, no la recordaba. Y puedo hacer a Asura, la persona más poderosa de la Arcana del Sol, que seguramente nunca me acuerde de hacerla. Pero ahí está. ¡Mierda! ¡Automático! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja ja! ¡Chúpate esa pringao! ¿La opinión pública no tiene nada que decir al respecto? No podéis verlo, pero está detrás de un cartel. Estoy aquí al lado, todavía. Sí. Pero, no diré adiós. Porque seguramente nos encontraremos en el punto de vista. Él está desesperadamente haciendo lo que desea hacer. Así que les encargo a todos. Por favor, encontré lo que deseas hacer. Y te apoyaré. Y te apoyaré. Porque eso es lo que deseo hacer. ¡Mierda, Tyranniskaya! ¡Te creeré! Lo tenemos al máximo. Escuché el discurso de Yoshida un ratito más y me iré a casa. Escucharé y me iré a casa. Y de repente la gente le quiere porque sí. A Yoshida. ¡Qué pesado! Ojalá los dos fantasmas se encargaran de él. Se ve una pasada. ¿Por qué no ponemos una tradición en el foro? Si es Mishima, me encargo yo. Akechi habla mucho, pero luego no hace nada, ¿verdad? Akechi también me puedo encargar, si queréis. Mierda. Automático. Hay gente que nos ha enterado de que va la película. Hablando de película, no hemos visto Doraemon. Creo. A ver qué planes tenemos para hoy. Algo con Futaba, supongo. ¿Eh? ¿No tenemos nada planeado? Es verdad. Oye, Futaba, ¿qué pasa con Futaba? Estoy de compras con Makoto, podemos ir para allá cuando acabemos. En realidad quería pedirle a Futaba que nos acompañase a comprar. ¿No podemos meterle una bulla como esa? Es demasiado pronto. Es demasiado pronto. ¿Y el viaje cuándo es? A veces es necesario tomar medidas drásticas, todo esto es drástico, pero vamos. ¡Qué cortante! Sabes que algún día tendrás que hacerlo, ¿verdad? Pues... ¿Por qué no ahora? De cero a cien. Venga. Directamente al toro. De hecho... La ropa de Queen tiene muchos pinchos, yo creo que también es cortante. También he tenido en cuenta esa posibilidad. ¿También? ¿Yusuke? ¿Pero de qué estáis hablando? Eh, suena divertido, yo también quiero participar. Estamos hablando con Futaba, esto no tiene nada que ver contigo. Nota. Ah, no es borde con Ryuji. No tomes notas sobre eso. En fin, qué ganas de ir. Se me va a salir el corazón, nosotros nos encargamos. Además, ya lo hicimos. ¿Qué están planeando? Mandarla a comprar. Me pregunto quién serían en realidad los de un fantasma. Señorita, oiga. Quiere que despierte su corazón. ¿Estás ligando conmigo, por favor, protagonista del 4? He dicho que te alejes. Son famosos incluso fuera de Japón, ¿no es flipante? Ojalá pudieras a uno de los ladrones fantasma. No cambiando sus hábitos tan fácilmente. Bueno, pues, decimos que has logrado un poco de progreso hasta ahora. ¡No! ¡Para eso! ¡Vamos! 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 Hay que ir más habitaciones en este sitio, ¿no? Un cuarto de baño incluso. Pero bueno, adelante. ¡Vamos! Ah, vale. ¡Está perfecta! ¡Estamos encantada de que podas verlo con tanta acuridad! ¡Lo sé, ¿no? ¡Ahí vamos! ¡Está en! ¡¿Qué? ¡Esto casi cubre nada! ¡Es normal! ¡Normale! ¡Nos tenemos que apuntar un poco más de esta manera! ¡Ya! ¡Puish! ¿Estás capaz de moverlos con tanta fuerza? ¡Vamos! ¡Esto me puse un poco de esto! ¡Ahí, bien. ¡Vamos! ¡Wow, y Steven! ¡Esté impresionada! ¿Qué hacen ahí? Están teniendo a probar la camisa, ¿no? ¿Qué más podrían hacer? Futaba y su camisa... ¡Suspecho que eso haría un gran pintado! Quizás deberíamos preguntar a Makoto sobre eso. ¡Genial! ¡Serás pervertido! ¡Venga, Ryuji! ¿De qué vas, Yusuke, de verdad? Todavía no estoy seguro. ¡Ryuji, a por ellas! ¡Venga! ¿Ves tú? Luego nos lo cuentas. Pero sí, Yusuke, estás muy mal de lo tuyo. Aunque no sabemos... No sabemos qué es lo tuyo todavía. No sabemos qué es lo tuyo todavía. Oh, ok. Nosotros debemos quedarnos. Ustedes son muy niños. ¿Qué pasa con todo el rucaso de arriba? ¿Y algo sobre una camisa? Sí, vamos a la playa muy pronto. Así que... Están probando algunas camisas. Ah, vale. Te hemos contado lo de la playa, ¿verdad? Porque todavía no entiendo cómo demonios te hemos contado lo de ir a la playa. Tan pronto. Futaba va a la playa. No pensaba que ni siquiera vería o tomar tanto interés en ir fuera de nuevo. ¿Sabes que en la playa hay gente normalmente? No es una playa de estas... Así, y que no conoce casi nadie, y que no hay nadie. Bueno, parece que nos vamos a ir con esta camisa. Toda la plaza está bien. Creo que se vea muy bien. Ahora tienes que salir de esos brazos. ¡Vamos! ¡Suscríbete tu espalda! ¡Cierto! Puede ser un problema. Espero que pueda hacer recuerdos con ustedes. ¿Cómo que del día de hoy? ¿Era hoy cuando íbamos? ¿En serio? Pensaba que era... Más adelante. No, no, estamos de noche, vale. ¡Qué susto! ¡Ya tenemos bañadores! ¡Que se prepare la playa! A Futaba solo le queda prepararse mentalmente. Puedo hacerlo, puedo, creo. Quizá... No te veo confiada. ¡Cállate, Inari! ¡Ah, esto empieza a parecerse a las vacaciones de verano! Estamos ya a 26 de agosto. Ya va siendo hora de que se parezca a las vacaciones de verano, ¿no? Aún así he estado pensando... Ahora que las cosas se han calmado un poco... ¿Qué cosas? ¡Dilo ya! No te hagas la interesante. Los episodios de descontrol, la psciencia cognitiva, que no me sigue pareciendo bien que lo llaméis psciencia, pero vale. Y el de la máscara negra. Me pregunto quién es. Me pregunto qué quiere. Es peligroso de todos modos. Sea como fuere, es peligroso. Vale, procederemos con la extrema cautela de aquí en adelante. Nos conocemos, no. No vamos a ir con cautela de nada, pero vale. Dicho esto, no tenemos suficiente información ahora mismo. Habrá que investigar más. ¡Yo quiero ayudar también! ¿Podemos hablar en otro momento? Es que me caigo de sueño. O estoy, que me caigo de sueño. Vale, buenas noches. Y buena suerte mañana, Futaba. O sea, que es mañana, ¿eh? Es 100% mañana. Ah, está lloviendo, pero podemos hacer cosas. Es que me espera mucho de nosotros. Y tendremos que fordarnos para ayudar a Futaba a vivir buenos momentos. Y te digo más planta, ¿qué opinas tú de todo esto? Eh. Tiene que estarlo eso para subir. Noticias de artículo, luego te cuento. Kawakami en principio no sube. La reportera está... Imagino que como es día de lluvia no estará en la mitad de la gente. Y efectivamente... O reportera o Kawakami. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Voy a ver si hay más drogas que darle a la persona, pero... No sé si fue ayer o antes de ayer cuando se las di. Aunque la verdad es que las drogas que tengo no son tan buenas como solían ser. Ah, las chiquillas quieren quedar. Porque es algo nuevo y tal. Chiquillas por las noches tenemos que pensar que nunca me acuerdo que todas las noches quieren quedar. Kawakami, reportera o chiquillas. No veo humo, eso me parece mal. Agilidad, pongamos. Sí, más rápido es más mejor. Chiquillas, a ver, hay cosas de pesca mejor en los días de lluvia cuando vamos a pescar, pero dudo que vayamos a pescar. Poco fui a pescar en la serie original y yo por mi cuenta y tampoco había recompensa guay. Yo recuerdo, no sé. Chiquillas, vamos a quedar con ellas. Es hora de que nos indiques el lugar. Justine, haz los honores. Ah, tenéis un lugar pensado vosotras. Presta atención, el lugar que queremos evaluar para otra habitación es... Aquel donde uno perfecciona cuerpo y alma. ¿El gimnasio? La gente acude allí a entrenar y superar sus límites con máquinas muy variopintas. El retrete. La sala de jazz. Instalaciones de rehabilitación en este mundo, como el que hay de esas, debemos ver ese entrenamiento. ¿Te suena a semejante lugar? Vaya que sí. El váter. Y bien, ¿sabes dónde está? Llámanos de inmediato. Podría ser el gimnasio. Ojalá hubiera que adivinarlo de verdad. Bueno, ¿qué vas a hacer? Eh... ¿Ginasio? ¡Vamos, inmate! ¿Así que sabes dónde está? Pues hoy recibirás un plan especial de entrenamiento. Si no sigues el ritmo, perecerás. Venga, llámanos de una vez. Ahora no tenéis huevos a desafiarme y como hamburguesas, de nuevo. Así que esto es una zona de entrenamiento. Hoy vamos vestidos distintos, de una forma más adecuada. Y este ángulo de cámara es nuevo, no lo entiendo. Esto es lo que usas para entrenar, me lo imaginaba bastante distinto. Sin duda yo pensaba que las cosas... Pensaba que las cosas tendrían más pinchos y cadenas. Oye, recluso, ¿qué es eso? Un banco para alimentar... Un banco para levantar pesas. Sirve para trabajar el tren superior. ¿Lo sacarán de contexto? Eh, pesas. Un banco pues más o menos como funciona. Uff, es que me canso. Si no hemos venido aquí nunca, no te deberíamos saber ni cómo se llaman las cosas. Bueno, vinimos una vez, pero fuimos a correr en la cinta, que eso no hace nada. Ajá. Los brazos y los espectadores se fortalecen levantando peso. Ven, herramienta de pacotilla, aumenta el peso. Te ayudaremos. Ahora puede sudar la gota gorda. Ahora hay demasiado peso. No juguéis con el equipamiento que yo no lo pienso pagar. No toquéis las cosas de tocar, oye. Vamos a hacer el mente en serio. Me ofende que pienses lo contrario. Vaya, veo que tus patéticos bracitos no dan... no pueden más, ¿no? Y eso de ahí que es otro aparato de entrenamiento corporal. Enseñanos cómo se usa. ¿Por qué haces todo lo que te dicen? Ponlas encima de la máquina y dales al botón sin decirles lo que hace la máquina. Ah, hay que correr sobre ella para potenciar la asistencia y fortalecer las piernas. Una máquina impresionante. Y si ponemos una en nuestro cuarto... ¿Tenéis un cuarto? ¿En la sala terciopelo? No es mala idea obligar a las personas encarceladas a que corran en ella. Ah, dices en la sala terciopelo. Por cierto, ¿qué hace este botón? Subir la velocidad, como vamos a comprobar. No puede ser más típico. Aunque esperaba que se hubiera metido una ostión, el prota. Ya estás sin aire y aún te queda mucho. Si aún te queda mucho. Si aún quedan... Bah, qué más da. Muy bien, al siguiente. Comedia. Pero cuando la comedia... ¿Deja de ser sorprendente? ¿Es comedia? ¿O qué es? Porque se veía a la lengua lo que iba a pasar. ¿Qué es este objeto tan extraño? ¿Es otra máquina de entrenamiento? Oye, ¿te interesa el muñeco de madera? Pues no especialmente. Ah, te diría que no es para principiantes, pero como estás esforzándote... Creo que esto lo tengo que desbloquear si vengo muchas veces al gimnasio, cosa que no iba a pasar. Mira, te enseñaré cómo se usa. Bueno, tienes más torpes, recluso. Concéntrate más, concerta la fuerza en tus golpes. Ya está, ni siquiera hace ratazo un trozo de madera. Si lo intentáramos no dudaría ni un segundo. Ese no es el objetivo. Me estaba reservando. Primero tienes que dejar que el trozo de madera se confíe. Entonces es cuando atacas. Es el factor sorpresa, que es que no sabéis nada. Me estaba reservando. ¿Así que estabas conteniéndote para no destruirlo? Entiendo, si el objetivo es pulir la técnica, no hay por qué destruirlo. En lo que entrenamiento físico respecta, este lugar deja mucho que desear. Pero es suficiente para tu rehabilitación. Aquí tienes la recompensa. Ah, sí, me dabais cosas que no voy a usar nunca. Gracias. Dos cosas, gracias. No voy a usarlas. Sí, dice que una mente sana necesita un cuerpo sano. Otro paso más para completar tu rehabilitación. Sigue entrando así, recluso. Esperaba más de estos enlaces con vosotras. Que ni siquiera es enlace. Por cierto, qué fusión tenía que hacer, ya ni me acuerdo. He escoltado a las gemelas a la habitación terciopelo. Lo bueno es que no las estamos sacando muy lejos. Hemos ido al cine que está al lado. A la hamburguesería. Que también. Al Protein Lovers que también. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Playa. O mañana. Mañana es domingo, seguro que es el domingo. Y si queréis darme puntos... No estaría mal. Me has querido decir... Me haces un curry, ¿no? Me haces un curry para todos. Y me haces un curry con carne. Sí. Me gustaría que lo mismo. He decido curry, ¿no? Fantástico, un curry para todos. ¿Tienes dinero? ¿Puedes comerte todo eso? No, pero esto es para el fútbol de Futaba. ¡Ah, bien! ¡Me lo dices! ¡Quiero lo mismo! ¡Extra large! ¡Está en espaldas! ¡Pero está! ¡Claro que está! ¡Este evento es importante! ¡Tenía que estar! Esa persona que está sentada en la silla no es cliente habitual, aunque creo que sí debe ser cliente habitual. Pero estoy seguro de que sé quién es. ¡Ey, se ha ido, desgraciado! ¡Futaba, estoy impresionado! Un momento. Ahí hay mínimo dos platos que no son curry. ¿Cómo es posible? Sojiro, si servías otras cosas que no eran curry, ¿me tenías engañado? ¿Todo este tiempo? De verdad, tu apetite es bastante agradable de ver. Yo mucho prefiero eso a las mujeres que no comen mucho. Deberías no estar enfocando en mí. ¡Qué ruta! ¡Sojiro, me ayuda! ¿Puedes parar de eso? ¿Entonces esto significa que nuestro entrenamiento va bien? Creo que sí. No es un fracaso o no, coma, es un fracaso, porque no sé yo. Creo que sí, va bien o no es un fracaso, lo cual sí va bien, pero no tanto. Mira, qué maza, yo necesito una explicación con lo del curry, y no curry. El café por lo menos siempre. Espera, ¿se podía pedir no café también? Nuestra vida es una mentira. ¡Sí, definitivamente! ¡Extra caldo, por favor! Hmm, no creo que nunca hemos tenido una comida tan hermosa. ¿Y variada? ¡Es mucho divertido! ¿Qué hacemos con lo de viaje a la playa? ¿Lo cancelamos? ¿Creéis que podrá ir pronto? Bueno, ya he empezado a hablar más. Ha evolucionado mucho en comparación con cómo estaba al principio. Ya, pero es que al principio estaba dormida 20 días, cualquier cosa es una mejora. ¿Qué piensas, Futaba? ¿Podrás ir mañana? ¿Mañana? Es muy pronto, estoy de acuerdo. Quiero prepararme. ¡Tú puedes! No hay que forzarlo. ¿Cuándo te viene bien? ¿Para 2000 cuándo? No hay que forzarlo. No deberíamos, por lo menos. Creo que podré si tengo un poco más de tiempo. Ok, mañana entonces. Supongo que para pasado mañana valdría a todos locos. ¿Creo? ¡Pues vamos pasado mañana! Eh, ¿no vamos a ir un domingo? No lo entiendo tampoco. Si no te habéis preparado, dinoslo, ¿vale Futaba? No pasa nada, yo puedo. No, parece que sabemos cuándo vamos a terminar ahora. La playa está finalmente dentro de la alcance. Vamos a ir para el final, es de agosto justo. Evento no domingo, no lo entiendo. Pensaba que... La playa es el lunes, pero mañana también va a haber evento. ¿A quién pretendemos engañar? O sea que la bebida me olvido de ella ya. Bueno, algo es algo. A ver qué tal mañana. Planta, ¿tú qué opinas? ¡Eh, jeje! No, lo esperaba. Justo antes de irnos de vacaciones, menos mal. Vamos a ver si sí que te preocupas por la planta. Ya, me preocupo mucho por mis puntos. Mis queridos puntos. Que la gentileza está ahí. Con esto debería bastar por ahora. Mientras tanto, primero el móvil. ¿Quieren quedar estos dos? Kawakami e Iwai. Iwai sí que sube de nivel, pero Kawakami pasa mucho. Akechi hace tiempo que no está para quedar tan bien. ¡Uh! Ajedrez espacial también sube. Imagino que estará en la tele haciendo mamarrachadas suyas. Tienda de armas. Tienda de armas. Kawakami o ajedrez espacial. Y la del lazo también lleva un tiempo que no sale mucho. A veces sale, pero poco. ... ... ... Traficante de armas. Kawakami o ajedrez espacial. Armas. Armas más, creo que han dicho Tienda de armas Me ha hablado por el móvil, podía haberle contestado Eh, tú, véndeme cosas Vamos a hacer cosas ilegales Ha empezado a llover de repente Ni con un paraguas vas a llegar seco Puede que haga un pedido de chubasqueros para la próxima A fin de por qué ha salido mi mensaje, ¿no? Sí, podía haberte contestado, pero... Necesito que hagas algo No te preocupes, no es difícil Seguro que lo haces con los ojos cerrados Siento que enlaces sociales ¿Qué vas a hacer? Vas a que sí, que sí He quedado con un tío en el restaurante Necesito que te sientes cerca Cuando te dé la señal Llámame, te lo indicaré tosiendo, ¿entendido? Let's go Venga, vamos por allá Bueno, voy a dar una vuelta Avísame cuando queda cierto Mierda, este ángulo de cámara no me deja ver si por lo menos está Stan Lee Un restaurante pensaba que solo los vegestorios venían a estos sitios No te metas con Stan Lee, que te meto Has cambiado mucho, Mune Oye, no te metas con el sitio, es bastante decente y barato Ah, y lo dice el tío que reventó a 50 miembros de una banda rival Siempre están las típicas historias estas de miembros de bandas rivales Que ya se da menos Yo creo que deben ser historias como la de los pescadores Que luego siempre exageran No exageran No exageres Bueno, ¿de qué quieres hablar? Cierto ¿Cómo le va a suda? Igual que siempre, ¿por qué? ¿Por qué me la suda? Eh, nada Es que lo vi el otro día Eh, no cortas esto de relación cuando abandonaste la familia ¿Por qué preguntas por él ahora? A ver Éramos jóvenes He pensado que es hora de enterrar el hache de guerra Pero no puedo coger y hablarle sin más Ah, ya lo pillo Todavía intentas aferrarte al viejo código de honor Vale, le diré que quieres verlo No, idiota Solo quiero estar en el mismo sitio a la misma hora Tiene que parecer una coincidencia En ese caso, Siba... Sibaura Podría servir Ya sabes que estamos hablando de renovarlo Sibaura Quizás debería llamarlo Igual parece enfermo Deberías ir al médico Está mitad y mitad Si fastidiarla o no Espera Espera, ¿está mitad y mitad o no? Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos Tres, cuatro Cinco Quizás deberíamos llamarlo Ojo Eh, ¿estás malo? Eso no es un resfriado Hola Sí, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Que su pedido está mal? Culpa mía Vuelvo y me ocupo de ello enseguida Sorry Lo siento, tengo que irme Cosas del trabajo Ya hablaremos, ¿vale? Nos vemos No cuelgues Masa todavía está al teléfono No quédate callado Para que pueda oír lo que dice Suda, soy masa Oh Igual he preguntado por ti He hecho lo que me has dicho ¿Tú qué miras? Nada en particular Estaba distraído, lo siento La verdad es que no creo que haya mucha diferencia Ninguna de estas dos respuestas con esto Pero Yo qué sé No, pasa nada Solo había un crío muy raro mirándome Bueno, seguramente Iway se ha enterado de tu trato Y estoy intentando sacarte dinero Ah, lo siento No, es Sí, lo siento Sí, entiendo ¿Un trato? Parece que está pasando algo raro ¿Quién es ese tío? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo va tu resfriado? ¿Cómo va tu resfriado? Eres muy ingenuo, chaval Sabes que he estado actuando, ¿no? Yo también En cualquier caso No esperaba mucho de ti Pero parece que Me vas a ser útil Cuento contigo, chaval No esperaba mucho de ti Pero me vas a ser útil Siento que mi vínculo se está fortaleciendo Pero no demasiado Y tampoco nos vale para nada Dame bazocas ¿Dónde los tienes? ¿Y el tanque? Has hecho un buen trabajo Pídete algo guay como recompensa Ah, y tráeme el recibo Para que pueda devolverte el dinero Bueno, hasta luego Eh, me da destreza No veo por qué, ¿no? Ahora, me pediste nivel 4 de valentía Para empezar, siquiera Desgraciado, ya te vale Dame un poco más Bueno, bueno, bueno Domingo Solo queda un día Mañana a la playa Podremos hacer cosas Oye, ¿estás ahí? Lo siento, pero necesito que me ayudes a fregar Vaya por Dios A una vez que no vamos a coger a Futaba Y a llevárnosla por ahí A hacer alguna mamar dachada Ayuda a fregar Futaba también está aquí Ah, también ¿Qué eso quiere decir que hoy no solo vamos a ayudar en la cafetería? También van a cuidar de ella Tú no haces nada, gato Bueno, cuanto antes empecemos Antes acabamos Un evento con Sojiro Es lo suyo ¿No café? ¿Qué significa no café? ¿Qué? No sabía que era una opción Cuando viéramos a Akechi salir huyendo Por cierto, ¿dónde has estado Con tu maletín con la letra A Y el corte de pelo ¿Y te cambias de ropa? El tonto a la tele Este lugar es más de lo que me imaginé La atmósfera es maravillosa El sonido de Wondersai Recomendó lo tanto fuerte a mí Ya le he dicho todo lo que sé No hay más que tengo para ti Oh, no No es mi intención Solo vine a disfrutar de un café Este es en medio del pelo ¿Y ella es? Oh, debes ser Wakabai Ishiki ¿Qué será? La mierda a pinchar un palo para ti Adelante Disfrútala No es solamente aquí ¡Qué sorpresa! Puntos suspensivos ¡Qué sorpresa! Pensaba que lo estarías petando Con tu maletín con la letra A Y... Ir vestido como un cincuentón Me perdió la parte en la que te he preguntado ¿Qué pesado? Gracias a él me pasé De la casa 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 Pero estoy haciendo bien con ella ¿Dónde? Eh... Ah, sí, Mejad Pensé que se llaman a una otra hacera No estoy seguro Si me fui a la flóquina De los tíos de Fantóms O de un discolente Um, es... Futaba chan ¿Cierto? Saison me dijo sobre ti ¿Sabes qué edad tiene? Porque no aparenta quince años ni pa' dios. No nos pasemos... ¡Todos los días! ¡Bébetelo todos los días! Ya verás como no dices lo mismo. Super Ejective le queda demasiado grande el título definitivamente. El único Super Ejective era Super Ejective en Hollywood. Ese es el bueno. Los demás son imitaciones, especialmente tú, con esos pelos. Parece que nos une algo. Estoy de acuerdo. No sé qué decirte, sea una coincidencia. ¿Será el guión intentando forzar paralitmos posiblemente? No lo sé. Luego te lo digo. ¿Será una coincidencia? La verdad es que hablar contigo solamente me ha hecho pensar en la música de Super Ejective en Hollywood, así que... No puedo decir que estuviera prestando la más atención del mundo, pero es que... Con eso ya no puedo pensar en nada más. ¿Qué quieres? Bueno... Creo que encontré mi café go-to. No, por favor, no hace falta que... ¿Eh? Con esa creche y el repelente ese... La gente se ha dado cuenta de que tiene... De que tiene piojos en el pelo, ¿eh? Cuando lo veo en la tele cambio de canal. Lo único que hace es quejarse por todo. ¿Y habéis visto que tiene un maletín con la letra A? ¿Te lo puedes creer? Es imposible que los ladrones fantasmas sean los malos. Está desesperado, qué patético. Lo que yo decía, que te cortes el pelo, hippie. ¿Sabías que eventualmente tenía que pasar a Akechi? No te sorprendas. ¡Sal ahora mismo! ¡Estoy fuera del LeBlanc! ¿Te has quedado encerrada? ¿Fuera? Sí, ¿por qué no? ¿Puedes? He comprado algo. ¿Has ido sola? ¿Has ido con el gato? ¿Con qué dinero lo has pagado? ¿Tienes dinero? ¿Soyiro te da dinero... ...en metálico? ¿Para qué, si hasta ahora no salías de casa? ¿Has ido con Morgana? He ido conmigo. Solo fui a Mono en el camino de vuelta. ¡Voy a encontrar a Sojiro! ¿Y tú qué hacías gato por ahí? Estaba preocupada, así que decidí seguirla. Ella podía comprar todo en su propia. No habría mucha gente en la tienda. No como en la playa. Si ella pudiera hacer eso, debería estar bien. Además, ella ha hecho un gran trabajo... ...dodging a ese detective ace. ¿Cómo que evitándolo? ¡Y dejar de llamarlo superdetective, por dios! ¡Soyiro! 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 ¡Como! ¡No se mueve a mich! Superdoublemove! ¡Hárexedis! ¿inos? Si! El perato no me gusta de la huelta. Quedimentos de Literatura. ¡Soyiro! ¡Hab 1, 2! ¡Soyiro! ¡Soyiro! ¡Hab ¡Hab! ¡Hab. Además, pero ... ...está bien, ¿ya? Monte- lately, ¿soyiro? Se piensa que soy del juego y tengo que haberte apartado, gato. No sea que no tengas reflejos de gato. Oye, espero que no te desolvide a la persona que dejaste aquí. No, pero tengo que comprarle más drogas. Ya lo sé. Escucha, Concepción, ¿tienes que venir hoy o la mandamos a tomar por culo? Ya lo sé, ya lo sé, maldita sea posible. Tampoco es que no tengáis espacio ahí para dejarla un tiempo más. De acuerdo, mañana nos vamos a la playa. Por fin, por fin. Y a lo mejor puedo tomar bebida hoy también. Tú te encargas de cuidar de Futaba, anime, res, o pasarme el muerto, como siempre. De acuerdo, estoy preocupado. No veo ninguna opción de, oye, que yo también he ido a pasar el rato, cabrones. Que si pasa alguna movida yo no me hago responsable. La R no es de responsable. En todo caso es de irresponsable. Pero con la I es invisible. No se ve. Sí, ¿por qué no? Ya, total. ¿Puedo apañármela sola? Lo único que os pido es que tengáis cuidado de no perderos entre la muchedumbre, ¿vale? Sin problema. Ya me he estado preparando por si eso pasa. En otras palabras, se ha cogido la máscara. Eso no me hace sentir mejor. O algo así. Gente quiere hacer cosas. Me parece muy bien. Pero yo tengo que tomar bebidas. El político. Claro, hoy es domingo, domingo. No lo entiendo. Quería quedar. El de la tienda de armas sigue a su rollo. Quiere quedar y subir. La pitonisa también. Akechi sigue oculto del público. Lo cual me parece correcto. Y voy a... Por mi persona y mi batido. Aunque no me ha salido nada de ver la teletienda. Ah, las chiquillas quieren quedar también. Pero lo primero es lo primero. Aunque esperaba más del enlace de las chiquillas. Bueno, de quedar con las chiquillas. Oye, tenéis... Una cosa mía. Que es cacuya. Y caro. Que está muy cheta. Lo sé. Darme alguna ventaja. Se ha acabado el tiempo. Puedo echar a los ojos los resultados, etc. Resistir. Siempre me da resistir alguna tontería que... Me da igual. Gracias. Ojalá puedan dar cosas más varias. Y vuelve a entrar. Y... Se me ha olvidado comprar inciensos. Toma suerte. Dios, tengo cinco de suerte. Voy a poner este incensos en ahí con ellos. ¿Cuál incensos vas a agarrar? O resistencia. Vamos a poner resistencia que es muy blandita. Bueno, a lo que íbamos. Voy a bajar. Porque no había bajado. Podría mirar si está la teletienda. Pero si... Usualmente si está la teletienda el gato me habla. Ya veréis. Si de verdad podía ver la teletienda suele decirme el gato. Oye, la teletienda, pijo. ¿Lo veis? No hay teletienda hoy. Por algún motivo. El último domingo de las vacaciones ha amanecido soleado. La temperatura ha seguido aumentando. La presión atmosférica es alta. Se espera que el buen tiempo de hoy se alargue hasta mañana. Parece que no habrá que preocuparse por el tiempo. Qué ganas de que sea mañana. Y ahora sí. ¿A qué iba a hacer? Batido. Vamos a gastar dinero y decidir con quién quedamos. Si con Iguay o con Pitonisa. O no me acuerdo quién más había. ¿Te apetece un zumo de frutas? Que no. Quiero... Aoyuri Dermal. Hecho con agua de manantial. La gentileza fría dentro de ti. Y... Yo juro... Yo estoy casi seguro que cuando dicen lo de la Uyuri Dermal. Han cogido el agua de los baños termales del abuelo este. Pero vamos. Que lo que sea. Total. No sé qué estadística me va a dar. A lo mejor me sube algo que ya tengo al máximo. Pero bueno. ¿Qué me das? ¿A qué he perdido el dinero para nada? Menos mal. Gentileza. ¿Gentileza? Vamos a otra parte ahora que te has bebido. Yo qué sé qué. Ahora sí. ¿Y guay? ¿O pitoniza? ¿O nadie más? Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Nadie más. Pitoniza, pitoniza, pitoniza. ¿Qué? No me ha hablado por teléfono, creo. Oyeo. Guay. Sí que me ha hablado. ¿Estás libre hoy? Ofrezco muchos servicios de adivinaciones a comprobaciones. Estaré esperándote donde siempre. Te iremos para allá. Tengo ganas de verte. No sé yo si opino lo mismo. ¿Tienes mis 100.000 pavos? Nada, me preguntaba cómo te iba. No eras adivina. Deberías saber cómo me iba. Así que te he echado las cartas. He probado varias veces y siempre aparece la carta de la Emperatriz. ¿Cuál es la arcana de la Emperatriz en nuestros enlaces sociales? La última vez me pareció que tenías problemas con las mujeres, pero ahora percibo algo distinto. Estamos trabajando en ello. En fin, ten cuidado, anda. Emperatriz no la tenemos. Vale, pues tenemos que trabajar en ello definitivamente. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Pues... Esto es tu enlace social, ¿verdad? Te estaba esperando. Quiero hacer la prueba de... Joder, de cómo se llame. Comprobación. Seguro que descubro tus... Seguro que descubro tus trucos. Siento que el vínculo se fortalecerá, pero no tengo persona suya. Ya sacaré alguna, posiblemente. Ahí estaba a punto de atender a un cliente. Quédate para mirar, por favor. Bueno, yo voy a dar una vuelta. Avísame cuando quieras irte. No es tardes. Hola, Mifune. ¿Qué ganas tengo de la sesión de hoy? Tu última predicción fue casi perfecta. Ajá, con que casi, ¿eh? Por cierto, ¿quién es este? Ah, ni caso, es mi aprendiz. Si dices que soy un cuerpo que a lo mejor has convertido en humanos, lo creen también. Y estamos aquí sentados cual pasmarote. Como mucho piensa que es un animal de tamaño humano, vaya por Dios. Mira qué pelo más suave. ¿Le parece bien trabajar para una mujer? Estamos en pleno 2000XX. Esas cosas no se pueden decir ya. Ah, eso es impensable en mi trabajo. Bueno, es Japón. Sí que es un poco pensable todavía allí. ¿Te ha pasado algo más en el trabajo? Sí, un compañero se llevó todo el mérito de un proyecto en el que me dejé la piel. Japón, Japón. ¿Y sabes qué dijo mi jefe? Que me aguantara, que soy una mujer y eso es así. Japón. ¡Qué horror! Por eso me estoy planteando irme y montar mi propio negocio. Ya llevo un tiempo planteándolo. Aunque no sé si conseguiré hacerme un hueco en el mercado. A ver qué dicen las cartas. Oh, poder divino, muéstranos la verdad. Sí, lo he visto todo. Con siete cartas. De un mazo de... ¿Cuántas cartas tiene una baraja del tarot? Un mazo de cartas del tarot. Aparte, varía según si la carta está derecha o al revés. Así que... Veintiuno mazo de... Son cuarenta y dos cartas. En dos posiciones distintas. Lo cual sería en ochenta y cuatro. Con siete cartas se podría sacar la estadística de cuántas posibilidades distintas podría haber. Pero bueno, lo que sea. Lo que quiero decir es que todo, todo no lo puedes ver. Hay una cantidad limitada de cosas que puedes ver. Las cartas están al revés. Todas al revés. Eso quiere decir que tu negocio está abocado al fracaso. No, ¿y ahora qué hago? Lo siento, pero parece que esta vez tu destino es ineludible. Ineludible, ineludible. ¿Ineludible? ¿Qué piensas? Cambiar corazones y eso. ¿Me estás haciendo caso? Yo soy un animal, a mí no me preguntes. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta mujer oprimida por un entorno de trabajo patriarcal? Pues cambiar todo el sistema, pero no querrás que lo haga de hoy para mañana. Es que Japón, como ya digo, está un poco retrasada en algunas cosas. En otras súper avanzados. Pero en otras están un poco retrasados. La verdad. Sugerir que se rinda. Despertar el corazón de su jefe. Animarla. Nos hace falta una revolución, vamos. Por lo menos un cambio estructural gordo. Podemos apoyar al corruptora, porque poco más. Señora, usted puede. ¿Qué es? Es muy delicioso pensar que algo así funcionará. Es un anime. Si lo deseas suficiente, todo se o todo acaba ocurriendo. Si lo deseas muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, todo saldrá bien. Pero muy fuerte. A ver, ¿qué le diría si quises animarla? ¡Ah! Cambia el destino. Lucha contra el poder. Quema el sujetador, para empezar. Hay que rebelarse contra el pati arcado. Lucha contra el poder. Sabes que hablamos del éxito de su negocio, ¿no? No tiene nada que ver con el poder. ¿Cómo que no? Si le fuera bien en su negocio actual, o sea, en su trabajo actual, y tuviera posibilidades de ascenso y esas cosas, a lo mejor no tendría por qué abrir su propio negocio. Aparte, si su negocio a lo mejor no triunfa, va a ser precisamente porque es mujer. ¿No has pensado en ello? ¿Tiene que ver? Piensa bien la respuesta. He elegido la opción incorrecta. O sea, literalmente no... ¿Cómo puede ser una... ¿Cómo puede haber decisiones incorrectas en esto? La 2 va a ser la que quieren que diga, pero... Por otra parte... ¡Ah! Es un animal, es muy agresivo. Piénsame en la renda. Ahí va a estar, la porra. No sé si es responsable, eso no puede ser. Piénsame en la respuesta. ¿Cómo pretendéis que evite lo que es ineludible? ¿Que cambie el destino? Claro, no tengo que seguir las reglas de una sociedad opresora. Es un poco lo mismo que era la tercera opción, pero vale. Lo conseguiré, reestructuraré todos los aspectos de mi industria. Pues a lo mejor sí que sí lo desea muy fuerte. Lo he decidido, voy a dejar el trabajo y montar un negocio. Y si fracaso, al menos no estaré trabajando para un machista desgraciado. Gracias, joven. Disculpa, mi fune. Otra piedra que te quedas sin vender, jódete. ¿Eh? Qué responsable eres, polleces. Su mala suerte está clarísima. Seguro que las cartas me respaldan. ¿Qué? Ajá. No contabas con mi astucia. Sabía que si lo deseaba muy fuerte funcionaría. Parece que la secuencia de cartas ha cambiado, es lo que tiene el azar. Ahora dicen que su futuro financiero será un éxito. ¿Qué has hecho? Magia. He trucado las cartas. ¿Eres vidente? Has usado tus poderes para cambiar el orden de las cartas. Si las has barajado, yo no he tenido que hacer nada. Aparte, la vidente no eres tú. Mi poder divino puede enviar a la gente como todas las profundidades del infierno. En peores plazas habremos toreado. Sí, será eso. Es la única manera. No se puede cambiar el destino. Es absoluto. Así debe ser. Eres un poco cansina. ¿Qué cabezota eres? Para cambiar, abre la mente. O desealo muy fuerte. Abre tu mente. Además, tú eres la que va vestida como hippie. ¿Cómo te tengo que decir yo esto a ti? Igual no es tan mala idea. Pero de ser posible, ¿cómo voy a mantener mi negocio de piedras sagradas? De estafar a la gente, has querido decir. Bueno. Ya has cambiado el flujo del destino dos veces delante de mis narices. El proceso de verificación está resultando ser mucho más significativo de lo que esperaba. Siento la intensa motivación de Chihaya. Pero sigue viendendo piedras de sal. O sea que... No me fío y... Nivel 2 solamente y sin ventaja. Volverás pronto, ¿no? Prométemelo. Ya veremos. No depende de mí. Bueno, ya está bien por hoy. Buenas noches. Andame a algún punto, hombre. Hola, erispolleces. Es que no estoy segura de lo que ha pasado hoy. Son cosas de anime, eh. Ya digo, al desearlo es muy fuerte. Voy a ir directo al grano. Ahora mismo estás delante de tu casa, ¿correcto? Casa, casa. Claro que sí. ¿Y qué pasa? ¿Me estás espiando? ¿Me estás espiando? ¿Que qué? No puede ser, mis predicciones estaban en lo cierto Pero lo entiendes, no, el destino es absoluto No has predecido nada de lo que voy a hacer en el futuro, has predecido donde estoy ahora Has predecido el presente Si la gente pudiera cambiar su destino como si nada, la vida sería coser y cantar Por eso creo que tengo que hacer estas comprobaciones contigo Prométeme que volverás Luego, si eso te lo digo Bueno, ya hablamos ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me separaré de ella No te preocupes, los espantaré Vamos a la playa, después de la playa cortamos Los espantaré Va a ponerme las gafas ¿Sabes que va a estar petado o no? O sea, muchedumbres... Es que importa, por cierto, escena a escena Así que fuera de aquí No sé qué esperaba No sé qué esperabais No sé qué esperaba No sé qué esperaba ¡No hay nada perfecto en eso! ¡Está bien tranquilo por un segundo, te va a ser bien. Oh, it's so hot There's a lot of people here Are you okay, Futaba? I'm fine You guys are here It's almost lunchtime No! The squid's staring at me It's cooked, so don't worry Would you even eat squid if I'm not around? Why don't we eat lunch too? I'll go get some stuff for us then You're eating that even here? My staple food This should be a familiar flavor Yet how does it taste so good? What's up, Makoto? You ain't eaten much Debería conocer su sabor, pero porque está tan rico Está claro que Yusuke come solamente en pintura Porque vamos O ni en pintura Pero bueno, sí Oh, um Not feeling well or something? You just don't get it, do you, Ryuji? When a girl's in a swimsuit, she wants to look as slim as possible Still, you're worrying too much Did you make sure to eat breakfast? Mona lacks tact So, what do we do now? Should we play some beach volleyball? Oh, sorry Us girls already made plans to ride a banana boat We could only rent a three-person one Sorry Wait, then what about us? Keep an eye on our stuff Hell no! Why you gotta treat us like that? We're celebrities making headlines You should treat us better I do think they're not bad in the metaverse But in reality Strange, isn't it? They can steal treasures But they don't seem like they can steal a girl's heart at all But, lady on Can we get to the banana boat already? Oh, sorry We'll go now We'll switch when we're done Keep an eye on our stuff for us Banana, banana Ah, the sand's wet up It's dangerous if you run around like that The water is on the other side I don't know how amazing we are Ellas sabrán We risked our lives being phantom thieves There's no way we're the same as the other guys around here ¿En qué banana vais a montar si habéis ido a los cambiadores? No importa ¿No deberíamos tener más buenos momentos en realidad, too? Eh, no sé de qué cojones estabas hablando Pero sí Te lo tienes muy creído ¿O no me importa? Ah, Ryuji está gritando Bah, a estas alturas Lo tiene que saber todo el mundo ¿Qué más da? Pero sí Te lo tienes muy creído Especial eres Pero no sé yo si es la palabra que usaría Un tesoro Corazones Bikinis Tienes un... O sea, estás fichado No sé yo si ponesse a robar bikinis en la playa Es la mejor idea Se lo vea No sé yo si es tampoco muy bueno Así que cuando le hemos decidido Que el protagonista diga Robar bikinis Se haya puesto así La pose así De Mr. Bond Bueno, te digo Son very well Let's do this Pulling off our work in reality Doesn't sound bad It's settled then So Mona You're in charge of watching over our stuff Okay Huh All right Let's hurry up and go Hey, what the hell Get back here Don't leave me behind Ni siquiera teníamos que tomar decisiones No me acordaba Pero de todas formas La escena por ahora no ha cambiado nada Con respecto a Estás bien, te has puesto naranja De tanto tomar el sol Anda, aquel otro Esos bronceados tienen que ser falsos Por obligación Tenemos que repetir La escena del Persona 3 Ojalá hubieran metido algo nuevo Pero es una repetición De la jugada Pero ni siquiera puedo elegir Anímate Ríndete Han cambiado un poco el diálogo A lo mejor es por traducción No lo sé Pero vamos Que que maza Es Persona 3 Y ni siquiera hay referencias Hacen falta referencias ¡Ríndete! 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 ¿Quién nos sigue aquí? ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¿Tú crees que una de esas chicas cambió su mente? ¡Ríndete! 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 ¡Es el chico de oro! ¡Ríndete! ¡Ríndete! Nuestro protegido Esta escena Y la escena original Donde salían estos dos No eran así Lo han Medio censurado Porque En la opción original Y yo creo que Bueno sí En el Persona 5 sin Golden Esto era más La primera escena Era más como ¡Uy qué atractivo eres! Ven aquí que te demos amor Y aquí lo pusieron como más ¡Uy! Estarías muy bien de Trasvestío Básicamente Como Lala Y ellos dos Cuando están ahí En el Barrio Rojo Pero aquí es como ¡Oh no! Nuestro protegido Porque Ahora ya no son depredadores Asesores Pero no sé Es que en Japón Como son las cosas Estas tan raras Pero de todas formas Lo de No sé Esos dos son un arquetipo Que yo creo que a lo mejor Se da más en el humor O algo así Tienen El humor japonés Es que es una cosa curiosa Es como El humor occidental Hace 20-30 años Puede que más Entonces No hay esos No tabús Pero vamos El caso es que han cambiado el diálogo Un poco Rollo censurado Pero el humor de Japón Es muy raro También es como Yo creo Como son tan Reprimidos Para desahogarse Tienen que tirar Al extremo opuesto Pero sí No Si tienen que hacer Algo de homosexualidad Tiene que ser Lo más exagerado Igual que Karo Todo 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 En el entretenimiento Japonés Tiene que ser Lo más exagerado Posible Como los ingleses De vacaciones Claro Nos ha jodido Pero bueno Que sí No sé Es Curioso ¿En Japón Seguirá el diálogo Original? Supongo que sí No hay ese Estigma En Japón Digo yo Porque son cosas Que se siguen haciendo Yo creo Sigues viendo Personajes así De que tienen que ser Parodias De homosexuales Más que Homosexuales En sí mismo Tiene que ser Lo más Exagerado Vamos Posible Siempre Todo Yo creo que Seguirá el diálogo En Japón Es igual Pero bueno A lo que íbamos Que sí Que lo han cambiado El diálogo Y ya está Eso es todo Ves lo de la ropa No había mucha ropa Lo original Solo una hora En la vanidad Tres horas En la boutique Y podemos Pocer a donde Empezamos La última vez Entonces ¿Estás listo Para cobrar Algunos herpes? Tenemos que ir Sorry ¿Esto es algo Que dije? Qué tragedia Otro Estarleto Seguirá A través de nuestros Fingres No 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 Con que langostas ¿Eh? Si queréis Mandarlos A la mierda Con que les toquéis Así en la espalda Por eso Tiene que estar Más quemado Que la hostia Seguro que les jode Y se van Yo su que Tira de las langostas Hemos tenido Suerte Podría haber sido El protagonista Del 4 En cuyo caso Estamos jodidos Han hecho bien En frenarlos Han tenido Suerte Hemos tenido Suerte Nosotros Si es el portal del 4 No encuentras Estas dos Aquí Oye Y futaba Hablando de todo Un poco Se supone Que tenía Que estar cuidando De ella Ah Has hecho bien En frenarlos Pero bueno Ya conoces el dicho Ante la duda Patada En los cojones O sea De todas formas Aprecia visualmente Oh Esta escena Estaba Esto a lo mejor Si que es nuevo No recordaba Esa escena Pero aprecia visualmente A las langostas Un rato encima De la nena de la playa Ya verás Cuando al final Te las ha acabado Tenías que acabar comiendo Porque vamos Se cuecen Creo que esas escenas Son nuevas Pero muy corticas Son Demasiado a gusto Para mi gusto O sea Es demasiado cambio Porque si exagerado Hey Futaba A ver En otro caso Pero a lo mejor Si lo deseas muy fuerte No No Me encantaba a mi mamá. Quisiera ser como ella. Cómo trabajaría tarde a la noche. Cómo se despertara a la mañana y me hacía una cena bochada todos los días. Cómo se hacía lo mejor para ampliar su investigación. Cómo se hacía que me despegue en sus notas. Era la ciencia cognitiva, ¿verdad? El mundo cognitivo puede convertirse a través de los deseos. Si se convertirse a la ciencia cognitiva, la persona comienza a exhibir un comportamiento problemático en la realidad. Ese mundo cognitivo desaparece cuando se retiran su cuerpo, y las acciones más problemáticas stopen. ¿No es eso sobre palaces? Eso es el Metaverse. ¿Quién sabía de eso? No era sentido en ese momento. Pero ahora entiendo, después de que me ocurrió todo lo que pensaba era mi mamá. Estaba en un labyrinth cognitivo. No podía salir de eso. No había nada que podía hacer conmigo. ¿Eso es por eso que nos preguntaste a la ciencia cognitiva de tu corazón? Es una gran pasión en la lógica de muchas maneras. En primer lugar, no creí en los rumores de los fanáticos, que ellos ciencia cognitiva de los corazones. Pero escuché a ti accidentemente. Sabí que estás cerca de mí. Escuché? Ah, la bug. Entonces, ¿por qué te escuchaste en el Leblanc en primer lugar? Tengo que mantener un ojo en Sojiro, asegurarse de que él estaba en realidad trabajando. Habla de un maldito hobby. Estaba hablando de la ciencia cognitiva de los corazones. Cuando escuché eso, estaba tan feliz. Estaba bajando y bajando. Pensé, tal vez los fanáticos de los fanáticos pudieran curar mi corazón. Podrías que nos dijiste desde el principio. Podrías que me hubiera perdido si me hubiera preguntado de nada. Y además, podrías haber sido un hombre maldito. Por eso me hubiera contado en contacto con ti. He probado muchas veces para ver cómo te reaccionaría. Pero, Futaba, tú no habías hablado con nadie más del boss por mucho tiempo, ¿verdad? Deberías que necesitabas mucho poder contactar con los fanáticos de los fanáticos. Hay dos razones para eso. Una fue la la ciencia de la ciencia de Medjet. Los fanáticos de los fanáticos eran tan malditos, me frustrían. Me hubiera estado en problemas si se hubiera disbandado también. De hecho. Estas son la única esperanza. La otra fue lo que escuché a través de la ciencia de Leblon. Sojiro estaba siendo aburrido con mentes, como aburrido a mí. Él estaba siendo tratado de expulsar todo sobre mi mamá. Hablando de hacer la ciencia de la ciencia. Me ha hecho triste. Y me hable. Me pensé, que tengo que salvar Sojiro. Tengo que hacer algo. Así que es por eso. Los fanáticos de los fanáticos. No pensé que ustedes estarían tomando tantos riesgos para mí. No pensé que ustedes se preocupen de mí tanto. Me desculpe de que actué como os confundí a ustedes. ¿Crees ahora en nosotros? Sí, puedo decir. Estos no son malos, chicos. Por eso tengo una solicitud. Dejame un equipo de tu equipo. No hay nada para un. No hay nada para un. Estás ya uno de nosotros. Dejame ser honesto. Cambiar de los corazones no es mi objetivo. Quiero aprender lo que pasó con mi mamá. La razón por la que fue matada. Matada? Estaba escrito en sus notas. Si el mismo en el mundo cognitivo morirá, el mismo en el mundo real perdería la consciencia. ¿Es esto sobre los deslizamientos mentales? Entonces, el crimen que Kanishiro mencionó. Sí, eso podría ser el caso. No me gusta perseguir esta línea de pensamiento, pero tal vez tu madre fue... No sé por qué, pero justo antes de mi mamá morir, ella no pareció correcta. ¿De qué manera? No importa lo que hablaba con ella, ella no respondía de vuelta. Y ella no salió en la calle, era más como que se volvió y se volvió. Por eso pensé que lo que escribía en las notas era real, y miré en eso. Leí libros, revisé las tesis que se publicaron en línea. Incluso entré en las redes de varios labos de investigación para mirar sus datos clasificados. Sospeché de que lo de mi madre era algo de la ciencia cognitiva. Pero por otra parte... Yo maté a mi madre, yo maté a mi madre. Merezco morir porque yo maté a mi madre, esta es mi tumba, yo maté a mi madre. Ya, aprendí todo lo de hackear y todo esto para descubrir cosas de mi madre porque sospechaba desde un principio lo de mi madre. Ahora lo sospechaba desde el principio. Y con 12 años te pusiste a leer libros de ciencia, da igual cognitiva y todo el rollo. Futaba. Si quedo con ustedes, creo que puedo descubrir más sobre ese mundo. Y luego, eventualmente, puede incluso llevar a esos hombres en negro. Es una razón súper personal por la que quiero que te acompañe. ¿Es bien? ¿O sería solo un peso? Si es algo que eres dependable. ¿No es eso, Mona? ¿Por qué miras a mí? ¿Tú intentas decir que soy una adquitada? Bueno, ella era más útil que tú, por cierto. Toda esta parte no la han cambiado, ¿eh? Esto es lo que nos han cambiado. Pero espero que nos acompañe, Futaba. Gracias. Vamos a dejar a los dos, ¿por qué no perdemos tiempo y decidimos el codename Futaba? ¿Qué es eso? No es genial si nos llamamos a los otros nuestros nombres reales. Joker, Skull, Bona, Panther. Yo soy la Queen y yo soy Fox. En el caso de Futaba, el hacker no sería correcto, ¿no? ¿Hackerman? ¿Mech? ¿PC? No. ¿Por qué no vamos literalmente y llamarla gágonos? Super lame, no tienes de gusto, Kitty. Ahora va a ser lo cascas, ¿en serio? Dios, si no lo han dicho ya, en algún momento va a decir zas en toda la boca, me voy a cagar en todo. Gafas, faraona, interneeeeee... Hackerman, sigo pensando. Internet no, crome, joder. O sea, gafas. Suena genial. Futaba va a ser Oracle. Pero, hombre, nunca he pensado que los rumores de Phantom Thieves serían tan próximos. Lo mismo pasa a ti, pensar que serías la hija de un investigador de Metaverse. Eeeh, cosas del destino, el destino en estas cosas. Mejor no tocarlo. Digamos que ha sido todo muy oportuno y ya está. Y que todo queda en familia. ¿Deberíamos ir, entonces? Sí, vamos a casa. Si, vaya, qué casualidad. En nuestro grupo tenemos a un familiar. Tenemos a una familiar de la fiscal que investiga el caso. Tenemos a el hijo... Perdón, a la hija de una de la investigadora que estaba con lo de la ciencia cognitiva y todo el rollo. O sea... Ah, espérate, que hay que hacer diálogo malvado delante de la ventana. Pero vamos, que sí, que todo queda en familia siempre. Y esto también. Ah, 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 ah. Todo era parte de nuestro plan maligno. Da igual lo que ocurra, porque... Era todo parte del plan maligno, muajajaja. Se han salvado por los putos pelos esta vez, pero era parte de nuestro plan que se salvaran. Ah, ah, ah. Porque así les haremos más famosos. Todo ha sido una gran serie de casualidades, pero jaja, era parte del plan... Ya has vuelto a que tal confutaba. Uf, mierda, nos la hemos dejado. He oído que has estado haciéndole compañía estos días. Gracias. Un criminal que usa el metaverso para delinquir. Ya no podemos ignorarlo. Sobre todo porque quizá fuera esta persona quien mató a la madre de Futaba. A decir verdad, pensaba que esa persona podría estar detrás de los episodios de descontrol. Pero ahora parece que está matando a la gente también. Técnicamente hace que la gente sufra desconexiones mentales que les causan la muerte. Eso es lo que pasa cuando matas a la sombra de alguien, ¿no? Era una de nuestras preocupaciones cuando luchamos contra comosida y maderame, ¿recordáis? Episodios de descontrol y desconexiones mentales. Puede que sea la misma persona. Las noticias no mencionan que la gente mueren. Que las víctimas mueren. La gente solo conoce los episodios de descontrol. Esta mierda es un caso serio. Si eso es cierto, quien esté detrás de todo es un asesino. Voy a hacerlo, picadillo. Sugiero que a partir de ahora seamos más cautos. Aunque no tenemos mucha información ni siquiera sobre el navegador del metaverso. Cierto. Me pregunto por qué existe algo así. ¿Había un hombre en mi sueño? No lo sé. Nariz grande y puntiaguda. Fuma. Más que un carretero. Las drogas. Un sueño, sigues medio dormido, tío. No, cállate la boca, Ryuji. Me pregunto si ese criminal también utiliza la aplicación. Y ya hemos cambiado de tema. Buen trabajo, equipo. Futaba, este tema es tu especialidad. ¿Tú sabes algo? Sí. Con nariz grande, gaf, no. Nunca había oído hablar de eso. Creo que ni siquiera es una aplicación. Es como un tipo de programa misterioso con navegación. Es un programa. Es un programa que tienes en tu móvil. ¿Y eso cómo se llama? Ya veo. No pasa nada. Puede que no sepa mucho sobre el navegador, pero puedo guiaros a la victoria. Os llevaré hacia cualquier criminal que busquéis. Ejeje, podéis contar conmigo. Genial, eres mucho más fiable que mona. Sí, ya. Esto es muy forzado, ya lo sé, gato. Ah, que no sé a mí si manjó. Oye, puede ser. ¿Vives en Young and No? ¿Te suena al viejo cine que hay por allí? Pues sí, me suena, sí. Parece que unos especuladores y mobiliarios están amenazando a la pareja que los regenta. ¿Por fin vas a hacer una cosa válida? Valiosa, más o menos. ¿Qué quieren hacerles creer que el cine les molesta para construir un edificio? No pueden echarlos así como así, ¿no? Nos la vamos a cargar. ¿Cómo que nos la vamos a cargar? Me sabe fatal. Especuladores inmobiliarios. Por lo menos esto tendrá como resultado algo bueno, misima, joder. Ya era hora. Especuladores inmobiliarios. No se les puede dejar solos. Sé que imponen, pero no podemos pasarlo por alto. La pareja de ancianos está tan asustada que no quiere ni abrir el cine por las amenazas. Bueno, nuestro objetivo se llama Yasuo Hochi, por lo menos me da el nombre. Nos lo quitaremos de encima y ayudaremos a la pareja. Puede que lo de Mel y de Daya haya provocado algún cambio de mementos. Sí, creo que tendremos que ir el próximo día a mementos. Por desgracia. Ahora sería un buen momento para ir. Se lo comentaremos a los demás en el escóndite. No decidas por mí. Aunque en este caso sí que tengo que ir ya, esta vez sí, a mementos. ¿Ya pasa con los crucigramas, macho? ¿No coges el periódico o algo ahora que estamos de vacaciones? Necesito mis crucigramas, tío. Pero bueno, voy a guardar aquí y lo dejaremos por hoy. Y el próximo día tendré que ir a mementos. Hemos hablado del tema, pero... Ah. Fotos para guarida. Guay. Esta es la foto que he hecho hoy. ¿Qué? Yo también salgo. Parece que te estás divirtiendo, Futaba. A mí se le da muy bien sacar fotos. Así se siente la gente fotogénica. No se le salen bien en las fotos. Esta es muy buena. Te entiendo. De hecho, esta foto ha capturado la magnificencia arquitectónica de mi castillo de arena. Ah, es verdad. Estaba haciendo un castillo. Claro, tío. Maravilloso. Pues supongo que el próximo día, por la noche, quedaremos con alguien. Posiblemente con Sojiro. O con la reportera. Akechi sigue escondido. Con ajedrez espacial, un día de estos. Pero el próximo día, iremos a Mementos. Tendremos que ir a Mementos, por mucho que me duela. Y luego supongo que habrá más eventos y esas cosas. Bueno, supongo no. Sé seguro que hay eventos y esas cosas. Pero va a haber que... Va a haber que ir a Mementos... El próximo día. No tenemos prisa. Pero sí. Hay que ir a Mementos. Pues nada. Mementos o Tartarus para abajo. Luego sí eso. Mañana. Mañana vamos. Hoy no. Hoy regular me apetece. Pero mañana sí. Mañana Mementos. Tendré que hacer fusiones. Fusiones y esas cosas. Y hacer hueco para más personas. Ay, mierda. Tengo guardada... Tengo guardada a Kaguya Pícaro. La sacaré aunque no reciba entrenamiento. Total da igual, ¿no? Porque qué va a prender. Resistencia o alguna gilipollez. La puedo sacar sin peligro. Y así lo usamos a ver cómo de cheta va yendo. Tengo que ir a comprar... De esto, de drogas. Para la persona. Pero bueno. El próximo día. Venga, se acabó. Nos vemos mañana. Venga, hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós.